Precisiones, es una realización de El Tablero Producciones. ¡Qué vida bué, qué vida bué, qué vida buena! ¡Qué vida bué, qué vida bué, qué vida buena! Para anticiparte a lo que viene, ya llega Precisiones. La procesión va por dentro. Conduce Marcelo Batis y la participación de Fernando Alonso. ¿Qué tal? Muy buenos días. Comenzamos una nueva edición de este programa que se llama Precisiones, que se emite todos los martes de 12 a 13, aquí por la M1220, por la Ecomedios. Estaremos con ustedes los próximos 55 minutos que restan para la finalización del programa con Pilar Wolfet en la producción periodística, con Javier Martínez en la operación técnica, con Fernando Alonso en la columna de Política Internacional. Mi nombre es Marcelo Batis, soy el conductor de este programa. En un día que no podemos decir, como veníamos diciendo los últimos martes, que nos tocó transmitir desde la radio, uno ve el cielo, la verdad, en esta parte de la ciudad y creo que en toda la ciudad y toda el área metropolitana, y está totalmente encapotado y en cualquier momento se larga. No sé si en algunas partes de la ciudad o del Gran Buenos Aires ya está lloviendo, pero da la sensación de que en cualquier momento se larga, y bueno, ya el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional prevé para esta tarde chaparrones, prevé también lamentablemente lluvia para este viernes y el sábado, o sea, si bien va a haber una mejora transitoria mañana y pasado, la cosa va a volver a empeorar en cuanto a lluvia se refiere, perdón, el viernes y el sábado, ya el domingo y el lunes aparentemente la cosa va a mejorar, pero bueno, estamos en este momento con una temperatura de 19 grados 7 décimas, ahí nomás, cerca de la temperatura normal, ni mucho calor ni mucho frío, no podemos decir que esté fresco, la verdad, está para ir con una remerita y una campera impermeable, pero no por el frío, sino por la posibilidad de lluvias en cualquier momento, se espera una máxima de 24 grados, recordemos que hasta hace pocos días esa era la mínima, pero bueno. Bueno, en el resto de los días que quedan de aquí hasta el lunes que viene, subirá un poco la temperatura, tanto la mínima como la máxima, llegará a haber el jueves una máxima de 31 grados según el pronóstico, pero bueno, lo que estábamos diciendo a guarecerse de las posibles o probables, tendríamos que decir lluvias en el día de hoy, y a cuidarse porque realmente el cielo no permite ser muy optimista, que digamos en cuanto a posibilidades de lluvia. Pero bueno, ya que tenemos que hablar de optimismo, pesimismo, tenemos que remitirnos al tema que siempre consideramos en la introducción del programa, que es el coronavirus, el COVID-19, una situación que ya lleva más de un año en todo el mundo, empezó, recordemos, en una provincia china, luego se extendió a todo el planeta. En la Argentina estamos desde el primer caso del 3 de marzo, ya llevamos 9 meses con esto. Y si bien en las últimas semanas, en los últimos meses, podríamos decir, en las últimas semanas se daba cuenta de una mejora en los indicadores, realmente la cosa aparentemente, no se sabe si por una relajación de parte de la población en general, si por errores en medidas de las autoridades o qué, pero aparentemente la cosa está pegando un viraje, no decimos para preocuparnos, pero por lo menos para un llamado a atención. Al respecto, bueno, tenemos que decir que va a haber una reunión de emergencia en la jefatura de gabinete de ministros, justamente con el jefe de gabinete de Santiago Cafiero, que convocó a los ministros de salud de la Nación, Ginés González García, de la provincia Alberto Goyán, de la ciudad de Buenos Aires, Fernando Girós, justamente para tratar este tema. Para tener una idea de que el tema realmente viene bien en serio, si uno repasa la agenda de actividades oficiales de los ministros del gabinete nacional que se dio a conocer anoche, anoche no figuraba esta reunión ni siquiera en la agenda de Cafiero ni en la agenda de Ginés González García. O sea, esta reunión se convocó prácticamente sobre el pucho de emergencia, digamos, porque el tema es preocupante. Al respecto tenemos que decir que según el reporte oficial del Ministerio de Salud, que repetimos, esto no significa que estos sean todos los datos, sino todos los datos que fueron informados. Seguramente van a ser muchos más, no sabemos cuántos más, porque hay muchos datos que, depende de la jurisdicción, se cargan con cierta demora. Recordemos el caso de la provincia de Buenos Aires, que de repente un día parado tuvo 3.000 casos que no se habían comunicado. Esto puede suceder en cualquier otro de los 24 distritos del país. Pero la información oficial dice que hasta el día de ayer hubo 1.503.222 infectados acumulados, ya pasamos al millón y medio, recordemos esto, esto no quiere decir que en este momento, puede ser una tontería lo que digo, pero hace falta porque mucha gente no lo tiene en cuenta, no quiere decir que en este momento haya un millón y medio de infectados. Son los infectados acumulados desde el primer caso, el 3 de marzo, hasta el día de ayer. La inmensa mayoría, más del 95% de esta gente se recuperó. Hubo 41.041 muertos, y esto nos da una tasa de letalidad del 2,73%. Con centésimos, no es para volverse loco, pero lo que sí tenemos que decir es que la tasa de letalidad va en aumento. Veníamos diciendo hasta hace pocas semanas una tasa de letalidad de menos del 2.70%, ahora estamos arriba del 2.70, 2.73. Llegó a ver, y esto lo tenemos que tomar con pinzas porque tiene que ver con la demora en la carga de los datos, pero llegó a ver el 3 de diciembre una tasa del 2.76, que fue la máxima desde mayo. Estos datos seguramente serán tema de discusión en la reunión que tendrán Cafiero con Ginés González García, Alberto Goyán y Fernán Quirós en el curso de esta mañana. Un tema que nos preocupa y a la vez se contrasta con los buenos datos, los datos alentadores que hay a nivel mundial con la aparición y con las vacunas ya aprobadas y la aplicación ya en forma masiva en diversos lugares del mundo. Conocemos casos de vacunación masiva en Rusia, en Gran Bretaña, en Estados Unidos, seguramente en Argentina ya, bueno, el gobierno firmó un contrato con la Federación Rusa para la provisión de la vacuna Spontix 5, seguirá lo mismo con Pfizer y con AstraZeneca, obviamente no alcanza con un solo laboratorio, el problema que tenemos también es que la demanda no es solo argentina, todo el mundo está requiriendo a los principales laboratorios del mundo una provisión masiva de millones de casos o decenas de millones de casos de dosis para aplicar a toda la población. Recordemos que es sobre 7.500 millones de habitantes, si tenemos que hablar de dos dosis por persona, bueno, tenemos que hablar de una vacunación de 15.000 millones de dosis a lo largo de no sabemos cuánto, esto no se va a aplicar en un año nada más. Ya por lo pronto el gobernador Axel Kicillof dijo que en la Provincia de Buenos Aires, solo en la Provincia de Buenos Aires, está bien, es el distrito más poblado del país y el más numeroso en cantidad de habitantes en superficie, pero dijo que como mínimo el proceso de vacunación va a demorar 6 meses, no aclaró si se refería a las dos dosis o solo a la primera, pero tenemos que decir, una provincia con 16 millones de habitantes, el plan de vacunación, hasta el plan de vacunación ordinario del plan del calendario rutinario de vacunación, no se realiza en un día, en este caso con una vacuna sobre un virus excepcional, implicará una movilización de recursos humanos y financieros que demandará un lapso bastante importante. Precisiones, el programa para estar informado, presenta a sus anunciantes. IRSA, somos la mayor empresa argentina inversora en bienes raíces. IRSA, líderes en Real Estate. Cada vez que me preguntan en qué invertir, lo primero que pienso es tranquilidad y confianza. Por eso la mejor alternativa es invertir en un plazo fijo Colombia. Si querés hacer rendir tus ahorros, acércate a una de nuestras sucursales y recibí atención personalizada, descubrí tu mejor inversión. Para más información, ingresa en www.bancocolumbia.com.ar Banco Colombia, cartera de consumo para más información sobre las tasas vigentes, modalidades y condiciones. Ingresa en www.bancocolumbia.com.ar IRSA, somos la mayor empresa argentina inversora en bienes raíces. IRSA, líderes en Real Estate. Seguimos en precisiones cuando pasaron 14 minutos de las 12 y entre otros los temas que dominan la agenda política y social de estos días está la discusión sobre el proyecto de legalización del aborto, interrupción voluntaria del embarazo, como se le quiere llamar, recordemos que ya tuvo la aprobación, no la media sanción, porque no existe la media sanción en realidad, la aprobación en la Cámara de Diputados y en este momento está tratándose en plenario de comisiones en el Senado. Hay varias especulaciones en cuanto al conteo de votos que en toda discusión de una ley importante se hace de antemano, el llamado vulgarmente poroteo, el conteo de los votos de cada uno de cada lado. No hay una seguridad plena de que el proyecto pueda ser sancionado, al menos en el corto plazo, se hablaba de que si se contaban con los votos necesarios la sesión se iba a realizar el 29 de diciembre, cosa de terminar ya el 2020 con la ley de interrupción voluntaria del embarazo sancionada. Más allá de eso, bueno, hay especulaciones, algunos recordaban la famosa votación de la resolución 125 que tuvo que votar el presidente del Senado en ese momento, Julio Cobos, para desempatar. En este caso tendría que ser el caso de Cristina Fernández de Kirchner, ya dijo que ella no quiere llegar a esa instancia, con lo cual la discusión pasa por cuántos votos tiene cada parte. Hasta el momento se supone que cada parte tiene 33 votos y hay una serie de votos, unos 6, 7 votos indefinidos. Sobre el particular tenemos que decir algo, generalmente, bueno, cuando hablamos de la mitad más uno de los votos es de la mitad más uno de los presentes, si tuvieran todos los senadores presentes haría falta entonces 37 votos para aprobar la ley, para que esa ley sea sancionada. El tema que no van a estar todos presentes simplemente por una razón muy especial, uno de los 72 senadores es el senador de Tucumán, José Alperovich, que está en pedido de licencia. Recordemos que hay un pedido de desafuero por una denuncia de violación por parte de una de sus empleadas. Con lo cual con 36 votos, sobre 71, ya la ley estaría aprobada. Son especulaciones que se hacen al respecto, eso se tendrá que ver con el transcurso de los días hasta la discusión si es que se llega a la cantidad de votos y habrá que esperar en todo caso y si el 29 de diciembre no se llega, digamos, dentro del grupo partidario los llamados verdes, no llegan a tener la plena seguridad de contar con los votos necesarios, seguramente la sesión quedaría postergada para enero o febrero. Vamos a dar paso ahora al primer entrevistado del día. Estamos con el director de la consultora INVEC, Esteban Domec. Esteban, buenos días. Marcelo Batri, te saluda. Hola, Marcelo, buen día. ¿Cómo estás? Muchas gracias por el llamado. No, por favor, gracias a vos. Y Esteban, bueno, más allá de la suba del blue de ayer y del viernes, bueno, lo que nos ha sorprendido al menos desde el 23 de octubre para acá, la importante caída en la cotización de casi cuando ya todo el mundo descontaba que iba a llegar a los 200, se esclavó en 195, bajó y llegó a un mínimo incluso de 146 el jueves pasado, ahora están 151. ¿Y el debate que hay entre economistas, entre analistas, entre inversores? ¿Esto es duradero, es transitorio o, como dice, alguna medida coyuntural o esto tiene esperanzas de largo plazo? ¿Cómo la ves, Marcelo, al respecto? No, estamos en un periodo de estabilización cambiaria claramente temporal. Tenemos que entender que la suba del dólar blue y del dólar oficial también en Argentina tiene que ver con un problema macroeconómico en el marco de una economía inflacionaria. Ahora, como se trata de un activo financiero, ese dólar, el dólar, sube sobre todo libre de una manera muy irregular. Y en esa irregularidad hay momentos en los cuales se exagera muchísimo hacia la alta, momentos en los cuales se exagera a la baja, pero siempre sobre un canal ascendente. Pero en la medida que la economía siga sin resolver los problemas de fondo, digamos, esa tendencia, te diría yo, hoy más que nunca, si claramente alfista, cuando se produce, digamos, el impacto, bueno, eso depende de factores externos, de factores políticos, de factores sociales y de factores económicos. Pero siempre respetando esa acción, es una especie de canal, y en el medio del canal vas, si querés, como un pinball. Entonces estaban 110, 120, se fue a 140, abajó a 130, se fue a 150, 195, abajó a 145, 150. Más tarde o más temprano va a pasar a los 200, yo diría más temprano que tarde, hasta que no resolvamos los problemas de fondo, claramente esa tendencia va a continuar. Y ahora, otra cosa que al menos cambia, no sé si corresponde hablar de un quiebre de tendencia, pero bueno, las reservas del Banco Central venían en caída, más de mil millones de dólares mensuales en septiembre, octubre, noviembre, y en lo que va a diciembre, si bien no crece de una manera espectacular, están creciendo. Sí, tuvimos algunos días positivos, casi ya se cumple una semana, de por lo menos dejaron de caer, y tuvimos una pequeña suba, digamos, ahora es una suba a pentagotas, en el marco, digamos, de un contexto en el cual se están pisando muchísimo las importaciones. Acá lo que tenemos es dos o tres problemas, por un lado el esquema cambiario, yo creo que le está jugando una muy mala pasada a la política monetaria y cambiaria, tenemos este esquema de desdoblamiento múltiple que se implementó a fines del año pasado, en el cual hoy nadie sabe en Argentina cuánto vale el dólar, creo que eso está generando enormes distorsiones en el comercio exterior, en el marcado de cambios y en la reserva del Banco Central. Ahora, si transitoriamente tuvimos una buena semana, bueno, es importante, pero claramente no es un cambio de dependencia, y esto se explica principalmente por freno de importaciones. Digamos, hoy uno habla con un montón de empresas ligadas al comercio exterior, y están teniendo un montón de trabas. Entonces, si uno sigue obstaculizando o trabando todos los canales de salida, bueno, más o menos más temprano, las reservas empiezan a subir, pero la economía, por otro lado, se está estancando. Ese es un poco el trade-off en el marco de un esquema cambiario que está trayendo enormes problemas y enormes dolores de cabeza, y yo no veo que se esté solucionando. Una brecha del 60-80% es una brecha claramente mucho mejor que una brecha del 120-130%, pero sigue siendo una brecha muy granina. Entonces, en la medida que vos tengas el esquema de desdoblamiento múltiple, y una brecha en la suma de 70-100-100%, la distorsión en todo lo que son las cuentas externas la vas a seguir teniendo. Entonces, yo no veo que a pesar de estos días positivos en materia de interés, que la inversión sea suficiente como para empezar un proceso de acumulación de reservas que va a ser sostenible. Vos hablabas al principio que esto no sé si va a solucionar el tema del dólar hasta que no se resolvieran los problemas de fondo. ¿Exactamente cuáles son esos problemas de fondo? Vos tenés una economía que en el frente externo termina de hacer la corrección. Digamos, la economía, si querés, tiene dos grandes válvulas. Una es la fiscal y la otra la externa. La fiscal es si el sector público gasta más o menos de lo que ingresa. La externa es si la economía en su conjunto gasta más o menos dólares de los que genera. Bueno, lo cierto es que con la crisis que venimos transitando desde el 2018 hasta la fecha, la economía terminó de hacer el ajuste externo. Un ajuste externo que podría discutirse si está completado por los enormes controles cambiarios, la desconfianza que pensé, el riesgo de países de 1.400 puntos y más control que casi no pueda acumular reservas. Pero al margen de eso, la cuenta corriente, de alguna manera ya está superada y parece ser en un punto del producto. El problema lo tenés en la otra válvula que va a fijar. Este año, producto de la pandemia, la estrategia económica que implementó el gobierno, se deterioró fuertemente las cuentas públicas. Este año el déficit fiscal en Argentina va a tener como el tercero más importante o más abultado en 60 años. Un déficit fiscal total en la zona de 9 puntos del producto. Y este déficit fiscal en Argentina, como viene agrandando una crisis de deuda, que se encuentra sin retras internacionales, sin fondos anticíclicos, se financia 100% con emisión monetaria. Y Argentina ya tenía un exceso de pesos en la economía. Ese excedente de pesos que se está agrandando, se está agrandando fuertemente en el correr del año, incluso en este mes de diciembre, se le van a volcar muchos más pesos a esta economía para atender el déficit fiscal, que siguen presionando muchísimo el frente cambiario en este esquema de desdoblamiento múltiple. Entonces yo te diría que tenés un esquema de un problema de esquema cambiario y un problema de excedente de pesos. Esta doble combinación se arrasa con todas las o ya las pocas reservas internacionales. Yo creo que ahí está el principal problema en el frente de si querés monetario o cambiario. Ahora bien, el tema fiscal, obviamente es que es preocupante, el déficit va a ser récord, pero justamente a partir de octubre ¿no se venía aplicando una corrección desde ese punto de vista? Lo que tenés es, empieza a aminorar el deterioro en las cuentas públicas. ¿Por qué? Porque en abril-mayo vos tenías ingresos creciendo casi alguno, 2 o 3% interanual, o sea, muy por debajo de la inflación. En abril y mayo, el sector público nacional tuvo los mismos ingresos que el año pasado, claramente en el marco de la economía institucionaria. En un contexto de más, el gasto público estaba aumentando fuertemente para atender las consecuencias sociales, productivas económicas de la pandemia. ¿Cuánto crecía el gasto? Casi el 100% se duplicaba. Entonces, ahí se generó una especie de doble Nelson fiscal en esos peores meses de abril-mayo. Ahora, en junio, julio, a dos, y los meses acá, esa doble Nelson empieza a corregirse, pero parcialmente. Lo cierto es que hoy los gastos se están creciendo al 50, al 60. Ya no corren al 90, pero corren muy por encima de la inflación. Y la renovación crece al 20, 25, 30, por debajo del 35, 37 que tenemos de inflación. Entonces, vos tenés todavía un deterioro que es tan importante. Vos, mes a mes, tenés un sector público que le están poniendo entre 100.000 y 200.000 millones de pesos para atender ese déficit. Y en el mes de diciembre en particular, por una cuestión estacional que tiene que ver con los aïnatos, etc., casi que se duplica. Estás en la zona de 300 y 400. Si bien empezás a revertir parcialmente la situación, lo cierto es que te quedas muy lejos. Y la incógnita hacia adelante es eso con el 3% de la mañana y que viene. Porque si vos apuntás un déficit de 4,5 primario, significa, en un contexto todavía de crisis y de deuda, con riesgo de países en 1.400 puntos, que vas a tener que seguir perdiendo fuertemente la maquinita. Y eso es lo que esta economía no resiste. Ahí está el tema de la consistencia macroeconómica. Yo creo que cuando se presentó el presupuesto 20 a 21, ese 15 de septiembre, el mercado, los analistas, los inversores, los empresarios, empezaron a ver que esto no cierra. Ahí está la cuestión. Ahora bien, ese 4,5% que estaba en el proyecto de presupuesto, luego se supone que en las negociaciones con el Fondo Monetario tuvo una corrección y algunos ya hablan del 3,8. Más allá de no caer en el fetichismo estadístico y la diferencia entre décimas puede no ser importante o sí. El hecho de que se reconozca que el déficit va a ser importante y se lo quiera reducir, ¿no es una buena señal? Es una buena señal, porque claramente si comprendemos que ahí está el principal desequilibrio que tiene la economía y este año dejó una economía sobremonetizada con un precio de inflación, si querés, yo lo llamo una inflación con barrijo, tuvimos 6 años por la pandemia, cuando vos, la pandemia se vaya quedando atrás, vos tenés que empezar a corregir precios regulados, vos tenés una inflación reprimida muy alta. Entonces, yo te diría, cada punto de déficit fiscal importa y mucho, porque es exigir más o menos toda la maquinaria monetaria de la economía y como vos ya estás pasadísimo de pesos, no es lo mismo 4,5 que 3,5 que 2,5 que 1,5 cada punto importa y mucho, digamos, y en ese sentido la economía esteril está terminando con niveles de monetización igual de altos que los que teníamos a fin del 2017, que ya sabemos cómo terminamos en el 2018, pero con una grabación y que hoy no tenés reserva, la reserva neta está en la zona de esteril, entonces, vos tenés, te queda una economía pasada de pesos inundada de pesos sin pared de contención porque no tenés reservas internacionales, entonces, apuntar un déficit menor implica ponerle menos presión a ese desorden monetario que vos tenés hoy, entonces, ahí va a estar la discusión entre el tecnicismo que va a tener el fondo monetario, que te va a exigir el fondo monetario, entiendes la situación económica y las necesidades que va a tener la política en Argentina en el marco unario electoral, en el marco unario electoral claramente, salir a corregir las tarifas que van atrasadas, salir a reducir más la obra pública, salir a reducir más a los jubilados o los empleos públicos, claramente, van a jugar muy en contra en términos de las elecciones, de los objetivos electorales del oficialismo, yo creo que ahí va a estar la discusión donde se empieza a mezclar la inconsistencia macroeconómica y las necesidades políticas y comprendamos que estas necesidades políticas en el marco de una coalición gobernante muy heterogénea, yo creo que ahí está la cuestión más compleja a la hora de llevar adelante la negociación con el fondo monetario. Ahora vienen tres horas y media más o menos el índice que va a dar a conocer la inflación de noviembre, algunos ya anticipó Guzmán que va a ser inferior al 3,8 de octubre, más allá de eso, bueno, y ya que hablábamos del presupuesto, bueno, la pauta del 29% para el año que viene no es muy compartida que digamos por la mayoría de los economistas, desde el INVEC, ¿cómo ven el panorama inflacionario para el año que viene? Digamos, nosotros estamos viendo dos escenarios en materia de inflación, uno optimista y uno pesimista, y esto tiene que ver con si logran contener el frente cambiario o no. Digamos, en el escenario optimista la inflación en Argentina va a estar en la zona de 45, 50, o incluso en la zona de 60. Digamos, hay que entender el proceso de inflación de Argentina del 2020 en el marco de un año pandémico donde toda la inflación en el mundo bajó fuertemente, en los países donde no tienen inflación alta como nosotros, que fue a 0, a 1, 2 o 3, Brasil de 5 bajó a 3. Digamos, ahora, en el marco de la pandemia, pisando dólar, pisando tarifa y salarios nominales a la baja en algunos meses y reales cayendo 5 puntos, a pesar de todo eso, Argentina va a terminar de 37 puntos aproximadamente. Ahora, si nosotros abrimos el 37, nos encontramos con que algunos presos corren al 10, al 12 o al 15, que son los regulados, y otros están corriendo al 50 y al 60 y algunos incluso más. Cuando vos dejes atrás la pandemia y tengas que empezar a corregir precios relativos, vas a tener que empezar a sacar mucha inflación debajo de la alfombra. Y eso es lo que hoy está produciendo en la economía, que son las variables nominales, donde el dólar y las tarifas funcionan como los principales frenos de mano. Ahora, si yo suelto poquito, vamos a una inflación de 45, 50 o un poco más. El problema es que no logran contener el frente cambiario, que es lo que se está transitando en este momento, un proceso de estabilización del frente cambiario, digamos, el riesgo es que nos hallamos un riesgo de una inflación mucho más elevada. Algunos economistas de países son directamente muchísimas más pesimistas. Yo te diría, si hay acuerdo con el fondo, se empiezan a recomponer en las redes internacionales, se marca un programa macroeconómico con consistencia y se restablece la confianza, yo creo que la inflación va a estar en esa zona de 45, 50, que es el consenso de los analistas, tal vez un poquito más. Esa es la visión optimista. Esa es la visión optimista. Bueno, de la pesimista no tenés números. La pesimista es muy difícil de modelar. Se puede decir una inflación de 80, de 100, de 120. Porque no podemos modelar cuánto de este exceso de pesos que hoy tiene la economía se va a estar desarmando. ¿Cuánto va a estar cayendo la demanda de dinero en el marco de una economía que se va a seguir monetizando? Y eso, digamos, es muy inestable. Entonces, sería imprudente decir que nos vamos a una inflación de 135 o de 38. No tiene ningún sentido, porque acá lo que va a importar es cómo volantea la política económica en un escenario de colisión en el frente cambiario. Colisión que de alguna manera empezó en septiembre, pusieron las manos en el volante y lograron contener transitoriamente o temporalmente esta situación cambiaria con ese blue que bajó de 195 a 150, con esa rica que bajó de 130 a 80. Esto es temporal. La pregunta es, ok, esto se empalma con un escenario de control nominal, con ese acuerdo con el fondo y se cierra la brecha o directamente a pesar de que teníamos ya las manos en el volante no logramos contener y controlar el auto se va la mantina y terminamos volcando. Bueno, eso es lo que digamos es muy complejo o es imposible digamos de determinar y modelar. Por eso no te puedo decir hay que estar preparados para los dos escenarios. Un escenario de inflación similar a la que venimos arrastrando en los niveles de 50%, no como el de este año pandémico sino como el 2019 o porque podemos tener una situación más parecida a los 70 o a los 80 con una situación de variables nominales mucho más elevadas. Perfecto, Esteban, bueno, nos quedamos sin tiempo. Te agradezco tu participación en precisiones. Por favor, muchas gracias por llamar. Que tenga buen día. Ha sido Esteban Domecq, director de la consultora INVEC. Vamos la radio Somos tu voz Vamos con ECO Siempre la verdad y la mejor información ECOMEDIOS y los números de la suerte con los resultados de las quinielas recién sorteadas. Primera del día en la ciudad 9.337 en la provincia 2.840 en Córdoba 3.848 y en Santa Fe 1.820 Hospiciado por Carnes Seleccionadas Benito Tapalca y Lisano de la Torre Mataderos Agencia Segura Cristales Anteasalto Mezquita Hermanos Alcina 2.501 Arcacha Tortas y helados todo el año Rivadavia 2.030 Fueron los números de la suerte por ECOMEDIOS AM1220 Volvemos 15-30 minutos El mejor gimnasio te espera ONFIS es de primera ENONFIS vamos a cuidarte ENONFIS venís a encontrarte El mosquito que transmite el dengue se cría en recipientes que juntan agua Para prevenirlo eliminá da vuelta o tapa baldes latas botellas y neumáticos que no uses y que puedan acumular agua lava el bebedero de tu mascota todos los días destapa las canaletas rejillas y desagües de lluvia rellena con arena los portamacetas desmaleza jardines y patios que el mosquito no se críe en tu casa evita que se reproduzca más información en argentina.gov.ar Argentina Unida Ministerio de Salud Argentina Presidencia Podés vernos en vivo en Ecomedios.com Ecomedios.com Contenidos audiovisuales Conectate con nosotros Línea directa 4-325-101220 Continuamos con Precisiones Precisiones Conduce Marcelo Vález con la participación de Fernando Alonso Seguimos en Precisiones con 19 grados 7 décimos como habíamos anticipado el cielo totalmente encapotado perdón ha subido a 20 grados la temperatura con probabilidades de lluvia en cualquier momento se la ve venir quizás en algunas partes de la ciudad ya esté lloviendo y como suele ocurrir sube la temperatura y estamos en contacto con Fernando Alonso ¿Qué tal Fernando? ¿Qué tal Marcelo? Buen día Un gusto como siempre participar Un gusto para nosotros también Donde la temperatura sube pese a que lo que avanza es el invierno es en el hemisferio norte en Estados Unidos ayer seguramente o probablemente ya comentaste el colegio electoral de Estados Unidos nominó a Joe Biden como el nuevo presidente con 306 votos sobre los 538 del colegio electoral venía 232 Donald Trump el presidente que no logra la reelección y pese a que esto parece ser el cierre definitivo del proceso electoral en Estados Unidos nada de eso es así Acordate Marcelo que la semana previa a las elecciones comentábamos que Donald Trump iba a vender muy cara su derrota pero que el establishment de Estados Unidos no iba a permitir que no reconozca el resultado electoral todo indicaba todas las encuestas indicaban que Trump perdía las últimas hablaban de un 83% de probabilidad de que gane Biden y un 17% de adjudicado de probabilidades a que gane Trump definitivamente el resultado de las urnas fue el triunfo de Biden y Trump se resistió a aceptarlo primero verborrágicamente y luego con una serie de presentaciones en distintas instancias judiciales todas absolutamente todas revocadas hasta la que llegó a la Corte Suprema de Justicia donde la marchoría republicana podría indicar que no había otra posibilidad o donde Trump podía creer que tenía alguna posibilidad todas las instancias judiciales lo rechazaron aún así el presidente Donald Trump no acepta el resultado de las elecciones hay todavía una instancia más el 6 de enero se tiene que reunir el Congreso de los Estados Unidos para ratificar la votación que hizo el colegio electoral tiene que validar los votos emitidos en ese colegio electoral y en el Congreso los republicanos dominan el Senado lo hacen prácticamente históricamente el control del Senado y los demócratas tienen un control dominante de la Cámara de Representantes por lo cual uno espera que no pueda rechazarlo por lo menos en las dos Cámaras aún así hay encuestas que hablan que sólo 27 republicanos de todo el Congreso sobre unos 220 en total acepta el triunfo de Biden sólo 27 republicanos reconocen la victoria de Joe Biden unos 220 miembros de la Cámara del Senado de la Cámara Baja de representantes de la Cámara de Senadores no admite todavía que Joe Biden ganó las elecciones 88% de los republicanos del Congreso no acepta el triunfo de Joe Biden y qué es lo que está detrás porque decíamos que el establishment en Estados Unidos no iba a aceptar este autogolpe de Donald Trump que Biden va a ser el próximo presidente sin lugar a duda que asuma el 20 de enero pero lo que está haciendo Trump es minando el poder de Joe Biden condicionándolo por todos lados lo hace con designaciones y nominaciones de empleados en todo el poder ejecutivo que le responden a su presidencia lo hace con acelerando procesos de mediación en Medio Oriente como la posibilidad que se reconozca Arabia Saudita reconozca a Israel lo hace con manifestaciones de estos supremacistas blancos como la que hubo ayer frente a la Casa Blanca que terminó el enfrentamiento con fuerzas de seguridad donde se advertía que no iban a permitir que se robe la elección a Trump y que iban a impedir que Biden gobierne Estados Unidos todo eso nosotros podemos entender probablemente un poquito más qué es lo que se busca en esta campaña de vaciar de legitimidad al gobierno para acelerar la caída o evitar que pueda avanzar en sus planes de gestión es decir sin tener el poder querer gobernar igual en Estados Unidos Estados Unidos que se autoproclama como la mayor democracia de Occidente aunque tiene todavía un sistema electoral retrógrado generado del siglo XVIII y que impide que el voto mayoritario eliga el presidente está todavía atravesando este proceso electoral en forma muy compleja sabemos que Biden va a asumir el 20 de enero pero las condicionantes que va a tener para desarrollar su gestión son muy fuertes y hay que ver hasta dónde llega la presión de los partidarios de Trump de esta derecha neoliberal o conservadora que algunos identifican con los que perdieron la guerra civil en Estados Unidos por lo tanto dicen que puede haber algún intento de revivir esa guerra civil en este siglo XXI con el asesinato de Biden si muy compleja la situación de Estados Unidos la situación política de Estados Unidos y uno cree que lo van a resolver pero va a seguir difícil para todo el mundo porque la inestabilidad política en Estados Unidos por supuesto se traslada a todo el mundo si habrá que ver realmente a partir del 20 de enero digamos Trump desde desde el llano se supone que no va a tener el poder que tiene en la actualidad si pero si uno piensa en unas ciudades hackeadas por movilizaciones supremacistas permanentemente atribuyéndose el rol de defensores de la república atribuyéndose el valor de representar o defender la constitución de Estados Unidos de defender la bandera de Estados Unidos si vos ves imaginas un escenario donde todos los fines de semana o una vez por mes te organizen una marcha sabes que eso va a generar una situación de dificultad para gobernar esperemos que prime dentro de la fila de los republicanos un poco de cordura por ahora no está pero bueno digamos Marcelo rápidamente que pasaron las elecciones en Venezuela con el triunfo como se esperaba de Maduro votó cerca del 30% del padrón electoral un país donde las elecciones no son obligatorias en Chile votó menos del 50% en la elección presidencial de 2017 en Estados Unidos esta vez fue una elección histórica pero siempre anda en porcentajes similares así que votó los que quisieron votar y ese fue el resultado y en Brasil como veníamos charlando se hizo la segunda vuelta en los 57 municipios y capitales provinciales y ciudades con más de 200.000 electores y no hubo sorpresa ganó la centro derecha aislada de Bolsonaro lo cual pone alguna duda sobre el poder de Bolsonaro para aspirar a la reelección pero bueno sabiendo que partidos que lo acompañaron en algún momento son los que tienen el control territorial y el control de los votos podrán salir a confrontar a Bolsonaro intentando llevar un candidato propio o podrán terminar negociando una reelección de Bolsonaro la gran incógnita en la política de Brasil habrá que analizarlo todavía hay dos años para la elección presidencial así es pero bueno nos reencontraremos entonces dentro de siete días Fernando un abrazo Marcelo un abrazo nos vemos entonces ha sido Fernando Alonso refiriéndose desde el punto de vista de la política internacional al proceso electoral que se suponía que ya estaba concluido pero sigue en los Estados Unidos a las elecciones en Venezuela y a las elecciones municipales que hubo hace un par de semanas en Brasil Irsa somos la mayor empresa argentina inversora en bienes raíces Irsa líderes en real estate cada vez que me preguntan en qué invertir lo primero que pienso es tranquilidad y confianza por eso la mejor alternativa es invertir en un plazo fijo Colombia si querés hacer rendir tus ahorros acércate a una de nuestras sucursales y recibí atención personalizada descubrí tu mejor inversión para más información ingresa en www.bancocolumbia.com.ar y cuando faltan casi 13 minutos para las 13 vamos a actualizar los datos del mercado financiero y bursátil del día bueno el dólar se mantiene en 151 pesos el dólar blue como en el mismo cierre de ayer recordemos que cuando hay variaciones por lo general no son en las primeras horas de la mañana sino en las últimas horas de la jornada después de las 3 de la tarde es cuando si es que hay variaciones en un sentido o en otro por lo general son en ese horario esto tiene que ver también con la fluencia de fondos de liquidación de exportaciones con la intervención del banco central en el mercado con compras o con ventas en los últimos días con compras más que con ventas pero bueno en este momento el dólar blue está en 151 no hay variación por el momento tampoco en el dólar minorista el banco de nación libre de impuestos está en 87,50 con el recargo del 65% por los dos impuestos entonces el solida el país y el 35% de cuenta de ganancias están 144,38 en algunos bancos privados obviamente un poquito más arriba 145, 145,50 en ese orden el riesgo país prácticamente estable sube nada más que dos puntos básicos esto es 0,02 punto porcentual están 1.371 puntos básicos esto implicaría que la Argentina cada vez que se quiere financiar en el exterior tiene que pagar una sobretasa de casi 14 puntos porcentuales en cotizaciones en dólares bueno justamente hoy el Ministerio de Economía va a salir a colocar un bono en dólares y con una tasa del 16% es una tasa delirantemente alta teniendo en cuenta que países y no estamos hablando ni de Alemania ni de Francia ni de Estados Unidos estamos hablando de Colombia de Perú de Chile se financian en dólares al 5% anual como mucho en cuanto a los ADR argentinos están en tendencia positiva sin grandes variaciones también tenemos que decir quizás la más alta sea la de Irsa con un 5,5% o Mercado Libre con el 2,5% y en la Bolsa de Comercio de la Ciudad de Buenos Aires prácticamente en equilibrio normal sube 0,02% y vamos a analizar un tema que si bien no es económico el Centro de Economía Política Argentino el CEPA lo analizó justamente de una perspectiva que por lo general no se la tiene en cuenta nos referimos al aborto a la interrupción voluntaria del embarazo que se lo analiza en este caso desde una perspectiva que decíamos yo al menos no conozco otro análisis que se haya hecho en ese sentido que es el costo fiscal que podría tener la interrupción voluntaria del embarazo sea legal o clandestina y para este caso estamos en contacto con la analista económica del CEPA Valentina Castro Valentina buenos días Marcelo Batis te saluda que tal que tal buenos días como están muchas gracias por la invitación no por favor gracias a Valentina y justamente bueno lo habíamos planteado recién era una visión por lo pronto original tenemos que decir yo al menos no sé si hubo casos pero no no conozco que se haya analizado la situación del aborto desde esa perspectiva desde la perspectiva fiscal exactamente bueno un poco el informe surge del observatorio de géneros de CEPA en cristalización con especialistas de la salud en pos de bueno poder refutar quizás estos argumentos que hemos escuchado que también se han escuchado durante el debate que son argumentos quizás más de un corte fiscalista que dicen bueno de forma que se apruebe la ley del aborto esto le va a generar un gasto enorme para el Estado un gasto enorme para la salud pública y la realidad es que nosotros cuando analizamos y mostramos estos datos en el informe estos datos son muy contundentes y se ve claramente que por ejemplo para que tengamos una idea general el aborto clandestino puede costar hasta 21 veces más que el aborto legal seguro y gratuito 21 veces más sí para que tengamos dimensión de lo que podría costar ¿no? digo sabemos que pero perdón si es clandestino supuestamente eso es lo que no no se entiende si es clandestino ¿cuál sería el costo fiscal para el Estado? ahora bien a eso es duda nosotros sabemos que al año en Argentina se hacen 450.000 abortos clandestinos ¿no? a ver acá está el dato importante del total de los regresos hospitalarios por abortos incompletos ¿no? digo estos abortos que se hacen en las clandestinidad un 10% no son exitosos y requieren AMEO que es la extracción por medio quirúrgico ¿no? que esos abortos incompletos lo que sucede es que terminan en hospitales públicos y eso se genera un gasto muy grande digo por ejemplo un 67% de las personas que ingresan son por una intervención leve un 31% por complicaciones de gravedad un 2% de alta gravedad entonces los números son sumamente alarmantes y el gasto se genera cuando a partir de someterse a un aborto en la clandestinidad termina en malas condiciones es un aborto incompleto y ahí tienen que sumergirse en lo que es el sistema de salud público ¿no? y este es en el caso extremo digamos en el caso de un aborto que tenga complicaciones severas exactamente se puede hablar de un promedio en la mayoría por lo que viene en el informe de ustedes en la mayoría de los casos son complicaciones leves exactamente hay intervenciones o complicaciones leves que bueno todas requieren a partir del uso de misoprostol que termina en una intervención quirúrgica por no hacerlo con los medios que se tendría que hacer si el aborto fuera legal en un hospital y con los medios necesarios ¿no? digo el aborto clandestino al año por ejemplo le cuesta 2.500.000 pesos al Estado actualmente ¿no? y si el aborto fuera legal es decir si perdón 2.500.000 cada aborto no el acumulado del año se estima un 56.000 pesos por aborto al año 2.500.000 ¿no? 2.500.000 no será ¿no? sí y en ese sentido lo que es importante recalcar es que bueno si el aborto tendríamos una política donde el aborto sea legal seguro y gratuito el Estado se ahorraría el 88% de este costo fiscal que le genera los abortos en la clandestinidad ahora bien en un país tan preocupado y con razón por el costo fiscal en ahorrarse el centavo y tan preocupado de ese punto de vista ¿por qué pensás que no se considera este tema? yo creo que porque las discusiones por el aborto en el debate quedaron creo que de una forma muy clara se están quizás dando en lo que es el ámbito de la moral digo hoy no estamos discutiendo si aborto si o aborto no si estamos de acuerdo con que hay vida al momento de la concepción o si no estamos de acuerdo yo creo que el foco principal del debate es una cuestión de salud pública y lo que lo que implicaría que el aborto sea legal y gratuito sería reducir la tasa de mortalidad que es muy grande para que tengamos una idea el aborto clandestino es la tercera causa de mortalidad en nuestro país de mortalidad materna es decir un 13,6% de las mujeres que mueren por causas maternas son por abortos clandestinos entonces digo no es un dato menor a tener en cuenta yo creo que el foco se tiene que poner en el caso de la salud pública por ejemplo nosotros si tomamos el caso de Uruguay y hacemos una comparación en Uruguay durante el año 2012 se sancionó la ley por la legalización del aborto podemos ver que por ejemplo del 2001 al 2005 en Uruguay había un 37% de tasa de mortalidad por cometer los abortos clandestinos a partir de 2012 ese número se reduce a un 8,1% es decir se redujo en 30 puntos porcentuales la tasa de mortalidad ahora bien si nosotros comparamos estos números de Uruguay con la situación actual de Argentina podríamos ver que estamos muy por encima del promedio porque entre el 2001 y en 2018 la tasa de mortalidad de nuestro país por abortos clandestinos se redujo a la mitad es decir si se aplicarían políticas que apuesten al aborto legal seguro y gratuito las tasas de mortalidad en Argentina superarían la reducción de los promedios de Uruguay seguramente bueno Valentina lamentablemente nos quedamos con poco tiempo en el programa pero realmente es un tema interesante para debatir bueno te agradezco tu participación en el programa muchísimas gracias ha sido Valentina Castro analista económica del CEPA centro de economía política argentina refiriéndose al tema del aborto legal seguro y gratuito desde un punto de vista desde un ángulo al menos que reiteramos al menos en nuestro caso no conocemos otro antecedente que es el análisis del costo de vista desde el punto de vista fiscal de la medida y ya sobre el final del programa cuando nos quedan escasos minutos para el cierre vamos a dar paso a la información empresaria del día digamos al respecto que en el marco de su programa de beneficios el Banco Ciudad ofrece descuentos y cuotas sin interés para las compras de Navidad las promociones abarcan compras online y presencia presenciales de juguetes indumentaria y perfumes y cosméticos entre los principales rubros también productos especiales en el programa de puntos Ciudad Me Gusta y ofertas y seis cuotas sin interés en el marketplace Tienda Ciudad desde hoy justamente 15 de diciembre y hasta el 17 el ciudad ofrece 25% de descuento y tres cuotas sin interés con tarjetas de crédito en reconocidas jugueterías como el mundo del juguete Kinderland Magic Toys Carrusel City Kids y Tío Mario para la compra de indumentaria del 17 al 19 de diciembre brinda un 25% de descuento y tres cuotas sin interés con tarjetas de crédito en XL Ver Portside Desiderata La Martina y Grimoldi y en esos mismos días los clientes del ciudad pueden adquirir indumentaria deportiva en Dexter Move y Stock Center con 25% de descuento y la posibilidad de financiar la compra en tres cuotas sin interés Y ya sobre el cierre del programa reiteramos la información financiera y bursátil del día repetimos el dólar está en 150 y el dólar blue está en 151 pesos habrá que esperar la evolución a lo largo del día recordemos que el dólar tal como veníamos hablando con Esteban Domecq luego de tocar un techo de 195 pesos el 23 de octubre tuvo una tendencia descendente bajó bastante casi 50 pesos llegó a 146 el jueves pasado luego tuvo una una recomposición podríamos decir una suba leve suba de 2 pesos el viernes y de 3 pesos en el día de ayer en este momento están 151 pesos veremos cómo evoluciona en el día de hoy reiteramos para eso habrá que esperar la intervención del Banco Central y de los del sector exportador básicamente al respecto también tenemos que analizar esta situación desde el punto de vista también del aumento de los precios de las commodities más allá de las retenciones más allá de que en diciembre volvieron a aumentar las retenciones recordemos se bajaron en octubre luego en noviembre se volvieron a aumentar en diciembre están prácticamente un punto por debajo del 33% histórico que volverá a estar en enero pero en este momento en Chicago la soja está cotizando arriba de los 430 dólares de la tonelada y eso obviamente influye en el ánimo de los exportadores que están liquidando como no venían liquidando en octubre y noviembre esto influye obviamente en el abastecimiento de la demanda y le permite al Banco Central salir airoso en sus intervenciones y tener saldo positivo al menos en estos días así que habrá que esperar en el curso de la semana como siguen las cosas por nuestra parte nos despedimos hasta el próximo martes martes 22 de diciembre ya en los últimos programas del año con Pilar Goffert en la producción periodística Javier Martínez en la operación técnica Fernando Alonso en la columna de Política Internacional mi nombre es Marcelo Batis y conduzco este programa que se llama Precisiones fue una realización de El Tablero Producciones desde Buenos Aires transmite LRI 224 AM 1220 Ecomedios